El Evangelio de San Marcos Muy queridos hermanos y hermanas, llegamos al fin de semana y tenemos un verdadero manjar en este hermoso trozo del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Esto recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda muy pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que guardemos tres lecciones fundamentales en la palabra de Dios hoy. La primera es, te diste cuenta, Jesús es un poco duro con aquellos fariseos. Pero es que mira, Jesús no rechaza, es verdad, a los escribas, a los fariseos. No lo rechaza por sus doctrinas, que al fin y al cabo buscaban adorar a Dios. Lo rechaza por su estilo de vida. Porque dicen, ustedes entonces pisotean al pobre, ustedes desprecian al otro. Él les está reprochando su estilo de vida. En segundo lugar, el Señor mira lo pequeño. El Señor mira las cosas pequeñas. Y por eso mira a aquella pobre viuda tan despreciada en la sociedad y la monedita que echa. Y Jesús como que aplaude y dice, ¡qué cuadro más hermoso! Porque es que Él es amigo de la sencillez. Él es amigo de la misma pobreza. Por eso Él es realmente feliz en todo aquello que lleva adelante. Y en tercer lugar, recordemos que hoy tenemos la posesión entre nosotros del nuevo arzobispo de Manizales, José Miguel Gómez Rodríguez. Que sea bienvenido a nuestros lares porque entra como el pastor arquidiocesano. Nos bendiga el Señor y digámosle, Señor, como aquella pequeña viuda, yo poco tengo para darte, pero te lo doy con tanto amor. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.